¿Te gustan las flores? No, en particular no. Bueno, claro que sí, pero... Nunca tenemos flores en casa. Mamá dice, ¿para qué comprar algo que puedes cultivar tú? Pero tampoco las cultivamos. Me parece que no tiene sentido poner tanto esfuerzo en algo así. Quisiera decirte algo. No, no. Iba a verte para pedirte matrimonio. Acabas de dejarme sin aliento. No percibiste que me enamoré de ti. No lo demostraste. Yo... Bueno, yo quería... es difícil... Pero así es. Sí. No sé si así es correcto. No, no lo es. Es lo torpe que soy. Soy terrible para esas cosas, pero la verdad es que debo volver a China muy pronto. No tengo tiempo para ser cauteloso. Jamás pensé en ti de esa forma. Creo que mejoraré cuando me conozcas. Oh, eso es seguro. Haré todo lo que pueda para hacerte feliz. Cualquier cosa. ¿Te gustará Shanghái? Es emocionante y hay... Muchos vayas. ¿Esperas que te conteste en este instante? ¿No te conozco aún? Sí. 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 Sí.